Mucho trabajo Así que, a la raza que quieran seguirnos a través de las redes sociales Ahí nos encuentran en el Facebook como Jordi Jaripeo Jordi Jaripeo para seguirnos en el Facebook Adiosamente en el plato de los amantes carneros ¡Vamos todos! ¡Aprovechalo Yaki! Y aquí te lave y lave Fuerte, fuerte, fuerte ¡Aístemos! ¡Se va, se queda el Yaki! ¡Listo, salve! ¡Venga, cuidado, cuidado! Adiosamente en el plato de los amantes carneros ¡Vamos todos! ¡Aprovechalo Yaki! Y aquí te lave y lave Fuerte, fuerte, fuerte ¡Aístemos! ¡Se va, se queda el Yaki! ¡Listo, salve! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos todos! ¡Venga! 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 ¡Venga!